Franklin pensó que sería divertido robarse a mi novia, pero verán cómo se acabará todo esto, y en realidad me molesta mucho porque un personaje de videojuegos se robó a mi novia. Nada de esto tiene sentido. Chicos, déjenme un like para poder recuperar a Jem. Suscríbanse abajo, estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores. No puedo creerlo. ¿Qué dices, Jem? ¿Vamos a una linda cita en mi linda nave, ah? Oh, Dios. Está muy linda, ¿no? Está bien. ¿Qué te parece, Slindo? Gasté mucho dinero en él. Espera, ven aquí. No parece tan caro. Mírate. ¿De qué te ríes? Es igualita a ti. Vamos, móntate. Vamos a tener una linda cita y te mostraré lo que este animal puede hacer. No puedes decir que no te gusta, ¿ok? Este no es un animal. ¿Qué? Es un... ¿Quieres ver lo que puede hacer? Claro, enséñame. Ya verás. Espera, espera, espera. Conduces como un loco. No, 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 no. Tranquila, no pasa nada. Me voy a parar aquí. Te enseñaré. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, ah? Está muy bien. Eso es. Muerdan el polvo. ¿Qué te parece? Bueno, creo que todos estos autos de aquí son más rápidos que este. Bueno, creo que todos estos autos de aquí son más rápidos que este. Pero si voy más... ¿Ok? ¿No te parece que sea rápido? Máxima velocidad, pero si vas como a 60. Eso no es muy rápido. Bueno, se supone que alcanza los 100 kilómetros por hora. Bien, vamos a ir directo a tener una linda y hermosa cita. Pero tú estás odiando mi auto, ¿ok? Lo siento, pero no es el mejor auto que has tenido. ¿Y qué te parece esto, ah? ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios. Ah, ¿sabes qué? ¿No te gusta el auto, entonces? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Sal, vamos a la cita. Disculpa. Oh, Dios. A ti no te importaba mucho el auto, ¿no? Lo abandonaste. Bueno, tengo uno mejor para ti. Bueno, si esta gente no se detiene, me van a chocar. ¡Paren! ¡Qué horror! ¡No! Mira, tengo un auto mejor para ti. Oh, no, 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 nena. No, no lo voy a hacer. ¿De dónde sacaste este auto? Mejor te llevo yo. Acabas de robárselo a ese pobre tipo que está en medio de la autopista. ¿De qué hablas? Este es mi auto. Vamos a ir a la cita y te voy a llevar yo a ti, no tú a mí, ¿ok? Entonces, ¿quieres conducir mi auto? Sí. Entonces, ¿a dónde me llevas? Vamos a ir a la playa, ¿ok? Iremos a sentarnos y relajarnos con un lindo atardecer y todo eso. ¿Podrías intentar no estrellar mi auto? Silencio. Voy a reventar esto contra una pared. ¡Cuidado! ¿Quieres matarme? Nadie vio nada, nadie vio nada. En medio de la montaña, allá vamos. Voy a destruir el auto. ¿Estás tratando de matarnos? ¡Claro que no! Quizá. ¿Qué estás haciendo? Casé el tropello a un ciervo. Creo que era un conejo. Eso es un árbol. Oh, Dios. Ok. ¡Casi muero! Podemos ir a la playa. Eso es lo que he estado intentando todo este tiempo. ¿Dónde aprendiste a conducir? Sal del auto. ¿Sabes? Si tuvieses un mejor auto, quizá nunca lo fuese estrellado en la montaña. Solo estoy tratando de tener una linda cita y esto es lo que consigo. Un accidente de tránsito. Pero si era mejor que tu auto. ¿Y a dónde me estás llevando? ¡Cállate! Créete ahora mismo. No digas nada. Vamos a una cita y lo vas a disfrutar. ¿Disculpa? Eso pensé. Oh, esta casa está increíble. ¿Qué casa? Esta. Esta. Me parece familiar. ¿Tú crees que esta casa es linda? Sí, es muy linda. Me parece bastante linda. ¿Podrías guardar el arma? ¿Acaso eres parte de la playa? No sabemos cómo es esta casa para que digas que es linda. Esta casa no es tan linda. La mía es mucho mejor. ¿Qué habla? Solo mira las vistas. Mira eso. Mi casa es mejor que esta. Esta ni siquiera es tan linda. Espera, he estado aquí ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo estuve aquí Sé exactamente de quién es esta casa, estuviste aquí ¿De quién es? ¿Cómo es que estuviste aquí? He estado aquí antes, reconozco esto ¿Cuándo? No lo sé, no lo recuerdo Kander, espero que no hayas estado aquí, mejor vamos antes de que... Vamos a la cita, vamos a... Ok, vamos, pero ¿por qué estamos aquí? Se supone que íbamos a la playa ¿Por qué estuviste aquí? No lo sé, no lo sé Ok, mejor volvamos a nuestra cita como estaba planeado Y tengo algunas preguntas, solo estoy tratando de tener una cita Y tú me dices estas cosas, no te pares en medio de la calle Oh, cariño, ¿qué piensas de este hermoso lugar en la playa? Tengo todo lo que necesitamos para pasar una linda noche en la playa Con el agua, algo que sé que te encanta Y luego podemos ir al muelle ¿Qué dices? Es un lindo atardecer, todo es perfecto ¿Qué te parece? Y tú... está lindo, pero ¿invitaste a alguien más? ¿Por qué? Lo digo por esas toallas que hay ¿Quién más viene? Nadie más viene, solo lo hice por tener un espacio más grande y cómodo O sea, solo decía que me parecía raro, pero está bien Ok, ¿sabes qué? Apártate Traté de hacer algo lindo, pero a nadie le importa Solo fue una pregunta A nadie le importa, ¿ok? Te voy a llevar a un lugar mejor Fuiste muy ruda hace rato, ¿ok? Mira, no lo sé Te llevaré al muelle si es que no llueve Oh, por Dios, el sol Tengo un pequeño botón, lo voy a presionar ¿Ves el clima? Bueno, este clima apesta Voy a hacer que sea brillante y hermoso Ven ahora conmigo, vamos al muelle Y por Dios, por una vez no te quejes ¿Pero qué? Te estás quejando de mis quejas Eres igual, ¿sabías? Oh, por Dios Eres tan difícil Solo trato de tener un lindo día, pero no me ayudas ¿Por qué me chocaste? ¿Puedes solo subirte a tu moto, por favor? No puedo creerlo Dios, usa el casco Ponte el casco ¿Quién necesita eso? Ponte el casco ¿Quién necesita un casco? Será mejor que me sigas Sin el casco no podrás No me importa, relájate Quítate de mi camino Oh, por Dios ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué hacía ese idiota? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué atropellaste así a este hombre tan guapo? Espera, ¿cómo que? ¿A qué te refieres con guapo? Bueno, míralo ¿Cómo que un hombre tan guapo? Bueno, es guapo Oh, vamos Es Franklin Eres muy malo Hablando de él Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por... ¿Tienes algo que decirme? ¿Por qué? Porque a mí me parece Que tú estuviste ¿Disculpa? Oh, oh Mira a tu hombre guapo ahora Voltea Míralo No ¿Qué hiciste? ¿Te gusta ahora? No Ven conmigo Ven conmigo Escucha, lo siento No quería quemarlo Es Franklin Ya sabes No se muere Parece una tostada Pero... Está bien Ok, ignoremos esto Ah, ven Vamos a la cita Solo trato de llevarte a una cita Ok, está bien Vamos, iremos al muelle Será muy lindo y tierno Aunque no estoy seguro Si tú estarás hablando De lo lindo que es Franklin ¿Qué? Primero dije que era guapo Y además no puedes ir atropellando gente Por ahí ¿Qué? Bájate de la moto ahora Oh, eso es karma Por andar atropellando gente Claro, claro Es el día de los inocentes Por Dios Es una cuchadada de tu propia Escucha ¿Qué pasa? ¿Podemos solo olvidar lo que pasó Y tener un buen día? ¿Y dónde están mis flores? ¿Quieres flores? Sí, quiero unas Ven conmigo Ven conmigo ¿Quieres flores? Ven, camina conmigo ¿Y a dónde me llevarás a comer? Tengo hambre ¿Puedes caminar? Relájate Tú llamaste a otro hombre lindo No puedo decir que la gente se ve bien Bien, ¿qué hay de estas? ¿Te gustan? Sí Las coseché para ti ¿Por qué me mientes? Tú no eras así ¿Te gustan los atardeceres? Sí, me gustan Ok, ok Vamos a ver el atardecer Mira este hermoso atardecer Ven aquí Te enseñaré más Y por cierto Luego iremos por un hot dog Pero no cualquier hot dog Será uno ¿Qué? Yo quiero algo mejor que un hot dog ¿No crees? Ok, lo siento Está bien Iremos a un lugar mejor Solo trato de que la cita Me gustaría una cena en un restaurante No un hot dog Pero mira esos movimientos ¿Puedes relajarte? ¿Dónde aprendiste a bailar así? Ni siquiera lo hace bien No es tan bueno ¿Qué estás diciendo? Mira cómo baila No estamos en 1942 ¿Qué baile es ese? ¿Por qué lo odias? Lo hace bien A ver, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy disfrutando mi bebida Ahora no puedo Ni siquiera la agarras con la mano ¿Qué? Mira, estoy bebiendo y disfrutando Solo eso Ok, ok Primero que todo Ni siquiera estás bailando ¿Qué clase de baile es ese? Así bailo yo ¿De qué hablas? Solo mira Yo te enseñaré cómo bailar Tengo estilo Déjame enseñarte cómo se baila Ok, aquí vamos Déjame prepararme Solo dame un segundo ¡Oh, Dios! ¿Qué tipo de preparación es esa? Es horrible Oh, no No te atrevas a decir nada malo Ok Estos son los pasos prohibidos Franklin nunca podría igualar algo como esto Este se llama la estrella Ok Y este es el diamante Ok Y a este paso lo llamo ¡Wow! Mira estos movimientos Estás grabando a este tipo Sí, lo estoy haciendo ¿Por qué? Ay, es que es muy bueno ¡Será viral! ¿Por qué el teléfono está levitando en tu mando? Lo estoy sujetando mientras lo grabo No lo estoy haciendo Ok, como sea ¿Quieres grabarlo porque crees que será viral? ¿Por qué? Bueno, me parece que se ve bien o algo así Baila bien, baila bien el atardecer detrás de él Es todo perfecto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya mismo Está bien Lo siento El atardecer, el día Todo se suponía que sería lindo Pero aquí estás tú Coqueteando con Franklin Bueno, voy en un minuto Ok, ok Voy a conseguirnos unos hot dogs o algo Hot dogs o hamburguesas Oh, esa hamburguesa parece que tiene tiempo allí Hey, Jen Ah, ¿te gustaría una hamburguesa? Señora, mejor cállese, ¿sí? Jen ¿Dónde está Franklin? Y Jen Jen ¿Qué rayos? Íbamos a ir en barco y todo Jen Oh, no, no, no lo creo Ni siquiera puedo llamar No tengo teléfono No puedo creerlo ¿Qué hay? Franklin Y Jen No, no es posible No es posible Voy allá ahora mismo Salga del auto, señora Lo necesito porque ahora al parecer Mi mujer está con Franklin Y él se la robó Creo que me tendré que llevar este Prius O lo que sea Apuesto que Jen amaría este auto Por supuesto que sí Es como el auto de Franklin Se parece a algo que él conduciría, ¿verdad? Voy a ir hasta su casa Y dispararle a ese idiota Especialmente si Jen está en el jacuzzi con él Hombre, este auto ni siquiera puede subir la colina Ok, ya estamos en su casa Franklin ni siquiera está a la altura de ella ¿Qué estarán haciendo? Su auto no está aquí ¿En dónde podrían estar? Espero que no estén en una cita Jen Espero que no estés aquí Frank Sé que no estarías aquí con mi chica, ¿verdad? Pero ese bailecito tuyo fue muy divertido Sobre todo cuando... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Jen? Sal de la piscina ahora mismo No No es lo que parece Primero Dices que es atractivo en la playa Luego te pones a grabarlo y bailas con él Escucha, escucha Y estás aquí con él en una cita Tú querías llevarme por un hot dog Él me llevó a cenar a un restaurante Y me trató muy bien Sí, sí ¿Sabes qué? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece? No te atrevas ¿Qué tal? ¿Querías una piscina caliente? Oye, escúchame Vas a estar que arde Tienes que irte ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ya no quiero verte Primero tu horrible auto Luego me querías dar un hot dog Y llevarme a la playa con otras personas Mira, lo siento Esto no está funcionando Franklin ¿Sabes qué? No necesito esto de todas formas No lo necesito Ya no te... ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues aquí? Solo estoy pasando el rato con mí ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué te pareció eso? Oh, mira ¿Eso te dolió? No Es muy lindo Es muy atractivo ¡Muere! ¿A dónde te fuiste? ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? ¿O eres tú? ¿Qué estás haciendo? Sí Es tan lindo ¿Verdad, Jen? Te llevé a una cita Y me dejaste por Franklin ¿El idiota pensó que podría quitarme a mi chica? Si yo no puedo tenerla, nadie lo hará Escucha Tú no puedes venir aquí como si nada Y arruinarme mi hermoso día Sí, 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 sí ¿Sabes? Te has vuelto muy tóxica Además de... Yo solo quería... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Franklin no es nadie Si les gustó este video, dejen un like Esperen, esperen Denme un segundo Creo que ella... No es verdad ¿En dónde está? ¿Creíste que estaba acabada? Ven acá Toma esto Dengan un like, suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si se merecía esto o algo peor Nos vemos en el siguiente video Con suerte veremos la casa de Trevor